hola funcoreanos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos con otra de esas tantas cajas que tenía acumuladas ya sabéis y volvemos con una caja de la suscripción marvel collector corp la verdad es que básicamente hemos visto de working dead supply drop y marvel collector corp porque son las que realmente tenía ya acumuladas si os gusta marvel sabréis que la película de black widow se anunció pero por el tema que influye a todo el mundo pues se ha ido retrasando aunque realmente ahora mismo no sé cuándo se va a estrenar o si quizás se ha estrenado se estrenan mientras subo este vídeo que todo puede ser os hablo de la viuda negra de black widow y es que sacaron esta caja con motivo de que iba a salir la película y me llegó y ahí la dejé digo la enseñaré cuando pues mira ahora después de meses no sé qué llevará seguro que mola mucho pero tendremos que verlo en la zona de los unboxings vamos venga en un momentito lo tenemos y ya estamos por aquí vamos a ver el contenido de la caja de que anda la película la viuda negra black widow como veis en pantalla la caja pues es eso eso y básicamente en todos los lados pone eso menos arriba que es el símbolo este de la viuda negra por bajo poquita cosa más así que nada la apartamos aquí a un lado y lo abro a ver que lleva ojito que ya veo una cosa que me gusta mucho y que podría haber usado pero como no la he abierto antes pues no lo primero vamos a ver el flyer este que nos trae fijaos si tiene tiempo que nos dice que la siguiente caja es la de x men que ya os la enseñé aquí en el canal que ésta sería de julio o sea que éstas de antes pues en plena pandemia me llegaría la cajita no lo recuerdo y por detrás voy en el contenido pero no voy a adelantar nada así que lo dejo aquí a un lado vamos a ver aquí tenemos una pegatina de red guardia de guardia en rojo que pues también que este personaje yo veo un capitán américa pero de rusia no sé es que no conozco mucho de lo que es black widow no conozco mucho simplemente el personaje de algún cómic y de las películas o sea que todo lo que tiene detrás ni idea pero bueno la pegatina mola mucho lo que es el diseño y todo eso está guay y bueno de red guardia ahí lo tenemos lo siguiente que viene es un pin de estás master que bueno otro pin para el cajón de los pines y de muy buena calidad y no sé si este es el villano que no sé mucho ya creo que ya os lo he dicho pero bueno el pin bien formato igual al pop a la figura que la cabeza de la figura funko pop de estás master y muy gordito muy buena calidad pero bueno ahí lo tenemos y lo que os decía que me mola es esto que hay aquí que lo podía haber usado ya que es una camiseta bueno si es que me viene voy a sacarlo del plástico aquí está fuera del plástico ojito que el color mola mucho voy a enseñar de abajo arriba ahí va bajando bajando black widow y vemos lo que son los personajes vemos el el dibujo de black widow creo que este es alexey y esta de aquí me habéis pillado no tengo ni idea ahora mismo no me acuerdo cómo se llama pero bueno fijaos el color el color así jaspeado de la camiseta hay que lo ponga bien mola mucho y el dibujo el dibujo me parece lo que es la impresión en la camiseta me parece brutal mola mucho los colores la combinación camiseta guapísima lo único que espero que me venga bien y no marcando olor fast vale bueno no lo he dicho en la caja en la caja en la caja a ver por dónde aquí pone que lleva cinco piezas llevamos camiseta pin y pegatina quedan dos y otra cajita más que lleva dos funko pop aquí vemos uno a ver si lo puedo sacar tenemos a black widow una versión y tenemos a alexey ojito dos figuritas vamos a la caja y así la dejo ahí al fondo encima por ahí mismo y lo demás también vamos a ir viéndolas vamos a empezar en orden dejamos la más alta por aquí la más alta de número me refiero está en la 619 ya veis que va dedicada la película black widow como os he dicho ya varias veces obviamente aquí tenemos lo que es la ilustración nombre black widow y la pegatina de exclusividad por aquí nombre y número por aquí diferentes figuras que salieron junto a esta vale tenemos diferentes black widow natasha romano el guardián rojo y poquito más pero vamos a sacar lo que es la caja he dicho lo que es la caja pero me refería a lo que es la figura que la figura que la tenemos aquí a ver dejamos ahora viendo esta figura me parece igual me equivoco me parece vamos a ver que esta de aquí también es natasha romano es la viuda negra porque lleva los pendientes y demás pero bueno igual me equivoco pero creo que puede ser si no yo si no es y no es y sabéis quién es decídmelo pero yo estoy convencido de que es esta versión bueno pues vamos a ver a natalia romano natasha no natalia no sé qué no sé cuánto romano que más fácil natasha romano pero ya sabéis que yo le llamo natalia romano aquí tenemos versión google g que es de marvel obviamente si os fijáis en la cara lleva como la como 11 la de stranger 100 la gotita de sangre de la nariz y luego varios toques de que tiene la cara manchada en mano lleva yo que sé un arma de estas esto que lo lanzas y trepan por las paredes pues eso me explico como el culo pero bueno eso es fijaos en el detalle del pelo la trenza guapísima de pelo muy bien detallado luego aquí en la oreja lleva los pendientes y el traje así lo puedo enfocar bastante bien el traje está muy muy guapo en mucho detalle muy bien una figura muy guapa bajo mi punto de vista y luego tenemos estar aquí la figura de de alexei que es la número 620 igual da guido aquí la pegatina de barber collector corps en nombre la ilustración diferentes figuras y demás no nos he dicho que no sé mucho de lo que es engloba a la guido pero viendo la barba de este tío y viendo la barba de ese yo diría que el exey es el guardián rojo pero no me hagan mucho caso que no tengo ni idea yo tendría que esperar a ver la película para saberlo así que vamos a ver primero la figurita dejamos la cajita por aquí detrás junto a esta y aquí tenemos alexei bueno vamos a acercarlo ya fijaos el detalle de la barba muy guapo a dos colores aquí está un poco magullado se ve que le han dado unos buenos toques porque está aquí tocadito y en la ceja también en el pelo pues tiene bastante detalle muchas ondas de estas o como se le llamen mola mola bastante a ver la ropa en mano lleva a lo que sería una figura de guardián rojo buen detalle me parece la chaquetita está guay bastante bien detallada pintura está perfectísima y bueno los pantalones no tiene mucha cosa más pero bueno está lo que mola es la cabeza al detalle de la barba y todo eso me parece muy guapo y que lleve en la mano la figura de ésta ya es pues un detallazo vamos a dejarla por aquí y al lado está ahí más o menos todas formas vamos a ponerlas a que giren un poquito las veis en detalle y ya opináis vosotros mismos por fin una camiseta que me está más o menos bien y no me saca la lorza aunque un poquito más grande tampoco me vendría mal que es como me gusta llevarlas a mí ya habéis visto todo lo que lleva la caja dos figuras una camiseta una caja bastante interesante a ver las figuras no me matan mucho vale yo pensaba que iba a salir una figura de la viuda negra así en todo su esplendor así mejor que esa tengo que decir pero bueno estoy contento porque la camiseta me gusta mucho y vienen dos figuras así que me parece que está bastante aceptable yo solo espero una cosa y es que os haya gustado este vídeo que os haya entretenido un ratito mientras estabais aquí frente al móvil el ordenador la tele o la tablet o yo que sé y si es que os ha gustado pues dejarme un enorme like también pues estamos por todos lados nos puedes seguir por donde quieras por telegram y lo más importante es que te suscribas al canal y le des a la campanita pero ya os digo que siempre es importante este sabio consejo que os doy de que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuándo va a acabar nos veremos en el próximo vídeo y 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